Personas no alcohólicas, tengan muy buenas tardes. Compañeros en rehabilitación, compañeros en alcohólicos anónimos, muy sobrias y buenas tardes. Mi nombre es Jesús y soy alcohólico. ¡Alcohólico! 100% agave. Antes que nada, manteniendo la emoción como alcohólico anónimo, desde mi llegada a estos grupos de alcohólicos anónimos, mantener la emoción, mantener la sensación de rehabilitarme, de sostenerme mental, emocional y físicamente, pues es muy importante para un alcohólico que llega a esta agrupación, como dice por ahí un capítulo de nosotros, con un harapo de esperanza en la testa. Yo esta tarde no quiero que se me pase por ningún momento unirme al justo, a la sobriedad que quieren mantenerse los que están rehabilitándose, al centro de rehabilitación Celia Rojas Meneses, unirme a esa alegría, agradecerles que tengan un centro de rehabilitación para que el alcohólico, el drogadicto, lleno de desesperanza, lleno de desilusiones y que solamente puede mantener un estatus así de una alegría falsa solamente cuando se pone quieto, con un buen toque, con una buena droga o con un buen chisguete de alcohol. Eso se va convirtiendo después en un verdadero calvario, en un verdadero infierno, en lo cual vengo hoy a manifestar este agradecimiento al centro de rehabilitación Celia Meneses Rojas. Yo soy un alcohólico agradecido que veo bonitamente adornado este centro, este lugar donde se está efectuando el séptimo aniversario del centro de rehabilitación. Veo todas las imágenes muy conocidas por mí de Robert Hall, el doctor Bob con su esposa Ann. Veo al padrino de Bill Griffin Wilson, Eddie, veo a nuestro confundador Bill Wilson y para mí me mantiene, me alienta y sobre todo de estar con gente que busca su rehabilitación. compañeros en Alcohólicos Anónimos que estamos buscando algo que supla con la apariencia y los encantos de la droga y del alcohol, algo que supla, algo que está más elevado que lo que nos proporcionaba el alcohol, aunque era ficticio su alegría, de proporcionarnos esa alegría y solamente es primero admitiendo humilde, admitiendo alma y corazón adentro lo que soy, un alcohólico, podría ser un adicto, un drogadicto, yo les puedo decir que podía adjudicarme ser alcohólico, mafujo y drogadicto, porque yo nací en el año del 34 en la zona que era la zona más conocida, la zona más conflictiva, la zona donde se montaba en aquel entonces el cartel número uno de la Ciudad de México, hoy las cosas han cambiado mucho, han cambiado tanto que hasta yo he cambiado, yo he cambiado porque dejé de ser aquel chavalo de mi infancia que empezó a alivar por imitación, al beber me sentía diferente, me sentía osado, atrevido, lo que no podía ser sin el Señor alcohol. la zona en que nací ahora ha cambiado, ha cambiado tanto que merito el frente del barrio donde nací, hay un palacio, me dicen el palacio legislativo, es la entidad de San Lázaro, yo en mero enfrente pasando la calle de Congreso de la Unión, el metro que actualmente está, todavía está ese barrio, ya está cambiado, ya tiene sus áreas verdes, ya tiene monumentos por allí, ya todo se ve de diferente manera, pero se sigue llamando igual la famosa Candelaria de los Patos, y yo le he querido cambiar el nombre porque así le digo ya desde hace tiempo, ya que ha cambiado y tiene su palacio, a hoy le llamo el Lago de los Cisnes, ahí se imperaba la droga, ahí se imperaba todo lo que fuera el cartel número uno de la Ciudad de México, montado y dirigido por una señora que conocí, como decíamos en mi barrio, que en paz moje, que en paz descanse, se llamaba Dolores Esteves, le decían Lola La Chata, si hay una persona de mi edad, va a decir si es cierto, los periódicos, las notas de aquel entonces, se mencionaba con frecuencia el lugar nefasto, peligroso, tremendo, donde precisamente le deseamos madrina a esta señora porque después de todo era gentil, después de todo recuerdo que cuando éramos chavalos en la calle de General Anaya empezaba la primera posada, hacía su semana como de unidad, pero de posada, la primera posada había 15, 20 piñatas en todo el corredor de la calle de General Anaya, la segunda se hacía en Rosario, y también 15, 20 piñatas, la tercera en San Ciprián, la cuarta en Carretones, la quinta en Pradera, la sexta en Juan de la Granja, toda esa zona comprendida, todavía existen esas calles, Vénegas Arroyo, donde todo era proporcionado y todo era pagado por nuestra querida en aquel entonces madrina Dolores Estevez. Así es que imagínense que era un territorio propicio, un lugar propicio para hacerme adicto a las drogas también. me incliné al halcón. Yo puedo explicar breve y rápidamente por qué teniendo a la mano en ese tiempo le decían la mostaza, el café, la hierba, por qué no me incliné a la mota. Dicen que los alcohólicos y los adictos nacemos predispuestos, predispuestos para entrarle a la droga y al alcohol, pero que en todo adicto y todo alcohólico hay algo elevado, una mente prematuramente precoz desarrollada con anticipación. Pensamos adelante que la gente llamada normal. Pensamos y nos ven raros porque nos adelantamos a cosas, vemos las cosas de diferente manera. También es así que se aceleran nuestras emociones de tal manera que no podemos vivir en lo que hay en todo hogar, lo que hay en todo lugar, conflictos familiares, conflictos de barrio, conflictos de papá y mamá, X. Una ensalada de conflictos. El adicto, el alcohólico, está tan desarrollado en su mente que se adelanta todo y se siente demasiado mal. Hasta cierto punto es perjudiciado y por eso tiene que escapar, tiene que huir de la realidad. Los chavos que me están oyendo que parecen del Cruz Azul pero que son de aquí de la rehabilitación, me van a entender, me van a comprender porque yo de chaval lo viví en no estar quieto, en no estar comúnmente como cualquier infante, como cualquier ser humano que viene a este planeta llamado tierra y llora ríe como chamaco hace actos que es castigado por sus padres o los maestros reprendido por sus hermanos pero él lo toma demasiado en serio y se van cerrando en sí mismo va encontrándole una especie de complejo como yo lo sentí esto lo hablo porque yo lo viví no soy terapeuta profesional yo lo viví mi experiencia es viva nací con esa predisposición nuestros libros de alcohólicos anónimos experiencia pura experiencia viva nos dice apoyado por la ciencia médica apoyado por grandes hombres que se han preocupado por la enfermedad del alcoholismo como el doctor silbo silbo como el doctor tibot como el doctor alexander gente que que se preocupó como el doctor yelinex el alcohólico desde pequeño es uno de los siete de cada mil que vienen a este planeta predispuestos para la drogadicción y el alcoholismo siete de cada mil esa cifra era antes quién sabe si ahora sean setecientos por la proliferación que hay del problema de la drogadicción y alcoholismo pero veamos en cuando llegué yo hoy es siete de cada mil familia de diez el séptimo de la familia ¿cuántos alcohólicos? uno nada más uno de buena familia de buenos principios aún haber nacido en ese barrio resultados hermanos médicos contadores diseñadoras secretarias bilingües las mujeres diseñadoras movistas todos con su título y yo también alcancé mi título pero de alcohólico al fin y al cabo alcohólico con título de alcohólico creo que mis hermanos sentían lo mismo que yo cuando veían las calles de escuadroncitos de la muerte de teporochos como también amasados en un rincón o ya pasados ¿verdad? con sus buenos guatos de mota que parecían que parecían pipas de la paz como de medio metro a mí no me gustaba el olor olía como a petate quemado así caminaban en la calle con sus guatos de mota y yo veía como se disparaban como se volvían a veces locuaces pero era castigado como a la fecha por la ley a que le encontraran un guato a que lo encontraran fumando era penado como hasta la fecha en narcotiendas los que venden mota los burros todo todo es castigado y el alcohol no el alcohol hay un capítulo que nos dice y que se me quedó grabado desde la infancia desde que llegué a Alcohólicos Anónimos hablo de mi infancia en Alcohólicos Anónimos que el alcohol es un enemigo acérrimo artificioso poderoso y burlón yo diría que también es solapado también el alcohol es alcahueteado a veces inocentemente por nuestras queridas y respetables madres mexicanas ¿en qué sentido? no sé si les ha tocado alguna madre que esté aquí hacerlo no sé si esté aquí alguien que le ha tocado oírlo que se acerque a una gran tocada pachanga una reunión una tertulia donde hay bebidas alcohólicas y diga a la madre mexicanita como las que tuve yo ya mi Pedrito ya mi Juanito ya mi Tomasito es bien machita es bien machito comadrita ¿por qué? lo voy a echarse un buen trago de alcohol lo alaban lo elogian es bien cabroncito mi hijo es bien machito es solapado y si lo ven darse un toque de mota no van a decir ya mi Juanito mi Pedrito es bien machito lo vi darse su toque de mota es castigado es rechazado por eso me incliné al alcohol porque era ofrecido porque lo anunciaban en los periódicos ahí estaban las botellas en mi época de joven y de chavo cuando estos eran puras hortalizas me acuerdo todo Xochimilco desde la Magdalena Mizuca todo eso hoy la Jardín Balbuena la Magdalena Mizuca y todo eso el centro de la Ciudad de México se revestía totalmente de anuncios de bebidas alcohólicas de cerveza beba chupe ingiera bebidas de moderación ginebras rones whisky coñac de todos sabores y de todos colores anunciados en los periódicos en aquella época y después vino en la televisión ofrecido galantemente extraordinariamente bien diseñados los productos de alcohol y yo nunca había anunciado una cola de borrego de mota que dijera exquisita de chacaltianguis y de moroleón de escocolada de buen sabor nunca la había anunciada jamás ni en una fiesta o reunión verdad que se ofrece las bebidas en copas en vasos cubas en copas tequilas rones x y se ofrece no quiere una copita no quiere una cubita a todo mundo la andamos ofreciendo y yo nunca me tocó que me llegaran a decir no quiere una motita no quiere un toquecito y ahí nunca nunca lo había anunciado en la televisión nunca lo había anunciado en la radio mota de la concordia sinaloa descocolada de palanqueta nunca jamás por eso me incliné al alcohol lo ofrecían lo daba no era castigado por la ley lo ofrecían por donde quiera y se me hizo el escape agradable por eso empecé a beber a los 10 11 12 años esto se arreció ya a los 18 ya conociendo todos los antros de aquel entonces de la ciudad de México centros nocturnos en su mayoría y ahí en la zona de la merced había como unos 20 desde la viga hasta vida al alcocer desde corregidora el último de los heroicos cabarets la clave azul hasta el sol cantidad de cabarets cantidad de cantinas cantidad de pulquerías cantidad de cervecerías todo eso para mí fue un atractivo todo eso para mí provocó el ser un adicto ya concepidinario de los 18 años en adelante fui comerciante de frutas ahí en la zona de la merced era un lugar apropiado para beber fui mi mismo patrón desde jovencito y tenía que ser porque una persona un ser humano que viene predispuesto a una adicción prefiere a veces irse donde le plazca estar a gusto batizando tomando que dedicarse a lo que es al progreso intelectual literal lo puede hacer hay cantidad de abogados alcohólicos hay cantidad de doctores alcohólicos pero pudieron haber destacado más yo me dediqué a lo fácil como digo mi título fue de alcohólico estando montado y habiendo viviendo donde realmente eran tonelajas tonelajes de drogas de marihuana en aquel tiempo en ese barrio mi adicción se fue profundizando de tal manera que a los 20 años empecé a oír a oír música extraña y rara que no existía a los 20 años empecé a sentir esos esas angustias esos miedos ese temblar de manos teniendo 20 años creo yo que de las causas que ustedes que están aquí hay algo extraño en uno en no sentirse que habita uno y es parte de mi ser para habitar en este planeta se siente uno extraño lo ve uno injusto lo ve uno que no es de uno lo ve uno mal uno se puede desarrollar pero ese miedo lo impide como cuando estaba yo en las aulas de primaria porque también tuve colegio que me proporcionaron mis padres que me llevaban pequeño pero ya la deficiencia no orgánica porque hasta la fecha pueden verme con 74 años de edad que tengo con mis manos normales si hay alguna persona con un defecto físico no me estoy dirigiendo a él me estoy dirigiendo de que no nací cuchito no me faltó una oreja no nací jorobadito nada normal pero muy anormal mentalmente muy anormal emocionalmente desde pequeño y lo más grave y lo más triste que tenía yo y me decían los maestros no eres tonto no eres tonto lo que pasa es que te haces tonto creo que eso gravita más porque la mente de un adicto de un alcohólico es más adelantada que la gente llamada normal pero esa inquietud interna no lo deja no lo deja estar quieto y a veces prefiere hacerse tonto aquí me recuerda algo agarrándome un poco de las partes sagradas y muy respetadas por mí me voy a colgar un poquito de la religión y precisamente recordando para mí al profeta de profetas recordando al maestro de maestros que por cierto parece que se dirigía a los alcohólicos anónimos cuando en sus bienaventuranzas dijo bienaventurados aquellos que han cometido errores bienaventurados aquellos que han sido castigados bienaventurados aquellos que han sido afaleados y desechados por la vida porque ellos serán hartos y saciados créanmelo que cualquiera de ustedes que están aquí con un ocho días que tengan sin aplicarse nada sin meterse nada un mes dos meses treinta días y sesenta ochenta días y en mi caso cuarenta y cinco años creo que estoy demasiado harto y saciado tan es así que hay veces que he hablado fíjense hace veinte años me tocó hablar en un poblado allá por Urwapano en un aniversario de los grupos de allá del grupo Urwapano y yo me sentía emocionalmente a gusto de haber cumplido mis veinticinco años hace veinte años y lo manifesté en la junta pública más o menos así estaba el auditorio un poco más grande y lo que dije que por la gracia de Dios y con la ayuda de los alcohólicos anónimos estaba yo cumpliendo veinticinco años sin llevarme a los labios una copa de alcohol de cerveza de licor de nada y por ahí y por ahí atrás se paró un señor pues ahí de la región ¿no? con su buen sombrerote ¿verdad? creo que traía hasta su escuadrota se paró y gritó dice no lo creo cabrón yo lo único que le puede contestar es esto ni yo tampoco y es hasta la fecha alguien puede decir este individuo tiene cuarenta y cinco años yo no lo creo yo me le puedo acercar y decir ni yo tampoco mi vale pero han pasado los años del veinte de mayo de mil novecientos sesenta y tres al veinte de mayo desde dos mil ocho son cuarenta y cinco años quieras o no quieras te guste o no te guste te agrade o te agrade más son cuarenta y cinco años de vivencia en el mundo de los alcohólicos anónimos en que parece que aquel profeta de los profetas si dirigía a los alcohólicos anónimos desde entonces cuando dijo bienaventurados aquellos que han sufrido dolores injusticias porque ellos eran hartos y saciados bienaventurados aquellos que han sufrido dolores que los han maltratado la vida porque ellos verán a Dios esa fue la bienaventuranza del maestro de maestros aquí se habla de Dios como cada quien lo conciba pero se habla de un poder superior veo los letreros por ahí donde dice por ahí me lo puede leer alguien que diga ahí el que está ahí en el muro no me lo maltrate o algo así ¿verdad? parece que dice así ahí es que cuídenme por no me maltraten mucho porque ya estoy ruquito también ya tengo 45 años de estar en esta onda sin salirme de Alcohólicos Anónimo me han preguntado como le preguntaron a aquellos que fueron curados de la lepra como aquellos que no veían y aquel profeta de profeta los tocó y los hizo ver la luz del sol aquellos que estaban allagados los limpió con tocarlos aquellos sordomudos que no oían ni hablaban los hizo oír y hablar y llegaron los cábulas llegaron los fariseos que les llaman querían decir a ver que les hizo que les untó que curación mágica tienen por ahí o que les puso que palabras dijo el mudo el sordomudo que ya hablaba el ciego que ya veía el tuyido que ya hablaba todos dijeron esto como yo puedo decirlo ahora también yo no sé decía el ciego yo no sé qué me dijo ni qué me untó lo único que sé que es que antes no veía yo la veo el tuyido dijo yo no sé nada no sé qué me hizo qué dijo lo único que sé es que antes no podía caminar estaba todo tuyido yo la haya camino así a todos le contestaron el tuyido el ciego el sordomudo y a mí qué me pueden decir cómo le has hecho en alcohólicos anónimos qué es lo que ha pasado qué te dieron qué te untaron yo no sé yo lo único que sé es que bebí un chingo que alcancé el grado de mesero o sea que tomaba meses no trabajaba en ningún restaurante duraba meses chupando y ahora ya no bebo es lo único que sé lo único que sé es que se adquirió un poder superior aquí algo que que no puede entender más que uno mismo la gente se queda extrañada y rara ¿por qué? porque creo que mi enfermedad y la que padecen mis compañeros que están aquí como alcohólicos anónimos y rehabilitándose otros somos gente rara porque padecemos una enfermedad rara no la comprende no la entiende y el tratamiento de alcohólicos anónimos es raro ¿cómo que derrotándose es como triunfas? ¿cuándo se ha visto eso? ¿cómo que dando es como recibimos? ¿cómo que el autoanálisis lo tienes que hacer tú? eso lo tiene que hacer un médico me manda a un laboratorio a que me saquen sangre analiza el el resultado dice está usted bien o está bien jodido pero él lo dice el médico y aquí no uno lo tiene que resolver si soy o no soy eso es raro muy raro por eso alcohólicos anónimos piden honestidad contigo mismo no con los demás no con aquel no con el padrinazo no con el que me ayudó a llegar alcohólicos anónimos no contigo mismo reconoce la naturaleza de tu enfermedad lo que eres y te vas a sentir bien ya no tienes por qué luchar ya no tienes por qué pelear cuando has admitido que el alcohol y la droga te ha puesto en toda la maíz ya no tienes con quién pelear has admitido has aceptado y mira pasa lo que a un amigo mío allá en el barrio había muchos pachucos en aquel tiempo que hacían gala del copete de ese tiempo íbamos a los salones de baile a la danza con una buena jaña con nuestro buen rufo con un buen tacuche con una buena lima con una buena monda con una buena molleja faría la danza era nuestro calor entonces era muy difícil que un hombre que conocí admitiera aceptara parecía ángel el cabecilla de su cara era hijo de una familia de Michoacán que se había clavado ahí en el barrio tenía carita de ángel el cabecilla ojos azules y su pelo era rubio las mujeres lo envidiaban qué bonito pelo tiene ese cabecilla ondulado así sin hacérselo quebrado rubio ¿y qué tiene que ver con esto? pues la bronca es que se empezó a quedar sin cabello se peinaba y se salían los manojos de pelo y usó remedios y usó esto y usó todo y nada siguió el proceso de la caída de pelo su peine se quedaba con pelos al bañarse se le caía mucho pelo le empezó a entrar el terror el miedo de que se iba a quedar pelón y se iba su bella cabellera dicen por ahí las lenguas y esto se acomoda para la aceptación del primer paso que este hombre reconoció admitió que se iba a quedar pelón dicen que le empezó a crecer el pelo dicen que se le empezó a dejar de caer dicen que se le empezó a pegar otra vez sin caerse tanto el pelo cuando aceptó que se iba a quedar pelón así también nos pasa a los alcohólicos así también les pasa a los drogadictos cuando se admite la naturaleza de su enfermedad empieza a crecer por dentro algo que ya nos abstinencia que le llamamos sobriedad equilibrio emocional por eso tenemos doce pasos tenemos doce tradiciones los alcohólicos anónimos tenemos nuestro libro de texto el libro azul el libro grande que le llamamos no nos habla del principio del problema de la opinión del médico de la historia de un alcohólico de Bill Griffith Wilson luego sigue el capítulo de hay una solución luego sigue otro que dice algo más sobre alcoholismo luego se dirige a los agnósticos a los incrédulos luego el capítulo quinto cómo trabaja el programa con sus doce pasos onda hay tres aseveraciones completamente decididas y concisas y precisas la primera es que yo como alcohólico no podré resolver mi problema yo solo jamás y que probablemente en esta aseveración segunda dice ningún poder humano podrá resolverlo o sea médicos ministros religiosos llanto de padre y madre caídas a prisión médicos no podrán resolver el problema ah dice allí la tercera aseveración pero hay quien lo pueda resolver y de una forma eficaz ahí fue donde tuve que parar la oreja ya no hacerme güey si quería recuperarme si quería seguir siendo el mismo cábula de siempre y sufrir hasta la ingominia hasta un mal estiriendo la mano para que me dieran para un pinche trago podía seguir el camino pero hay uno que lo puede resolver eficazmente Dios si lo buscas y la manera de que le encontré en alcohólicos anónimos es ayudando a otro a otro que estaba en la miseria en que yo llegué en la miseria orgánica física hinchado quemado de la de la tez de la piel mi pelo estaba reseco abotagado hinchado patagorda despellejado de las manos mi pelo ya no tenía grasa en ese tiempo voy a dejar mis lentes ya no están tan oscuros pero antes antiguamente decíamos lente oscuro crudo grifo seguro así llegué a la agrupación de alcohólicos anónimos hecho polvorón acabado totalmente aunque con unos varos en aquel tiempo decía hay unos centavos en la bolsa que de nada servían más que para seguirme destruyendo tal vez decía yo si algo mal le hago a mí mismo no también a mis seres queridos también vergüenza de una familia también de zorra para mis hermanos y la lata de mi santa madre para irme a sacar seguido de una cárcel de una cruz verde de unas broncas fuertes toda la vida gracias a que conocí esta agrupación cuando era pequeña totalmente yo les aseguro que en toda la república mexicana cuando llegué a la agrupación no había esta cantidad que veo aquí ahorita no había esa cantidad había siete grupos en la república mexicana uno en Tampico otra en Mérida uno en San Luis Potosí dos en Guadalajara y dos en México con un grupo de habla inglesa era todo no había más era el año de 1963 esto se ha proliferado Dios gracias esto no debe de morir y no morir por una simple y gran razón esto que tenemos de rehabilitación se debe a la gracia de un poder superior a eso se debe por eso no va a desaparecer gracias al esfuerzo y lo que hacen los compañeros del centro de rehabilitación Celia Meneses Rojas para aquel que llega y quiera rehabilitarse no va a ver si pega esto esto pega no va a ver si esto da resultado esto da resultado siempre y cuando y quieras la rebeldía es innata es natural y más cuando se es nuevo y más cuando se le han traído a la fuerza y no hay quien tuerza en el camino su pie no hay quien en el camino recaiga si si hay porque sigo creyendo o siguen creyendo de que ellos la van a hacer solo que ellos van a poder que los alcohólicos anónimos hay un capítulo el 7 que dice trabajando con otros y lo malinterpretan y lo interpretan de esta manera trabajándose a otros por eso por eso hay ese declive por eso hay esa esa recaída por eso hay esa recaída y si hay quien ha conocido alcohólicos anónimos y muere bebiendo y hoy le agradezco a este centro de rehabilitación haberme venido aquí a darme una sacudida a ver que es lo que puedo aportar cuando menos mi presencia de que si a mí no ni ignorante que no sabe leer ni escribir sé leer sé escribir sé poner mi nombre aunque estuve en cuatro colegios y no tengo ni por antigüedad certificado ya se manifestaba mi inquietud y mi desorden emocional desde pequeño desde que estuve en las aulas primarias de la escuela fui rebelde no me adaptaba cuatro colegios no tengo certificado de primaria no lo obtuve en alcohólicos anónimos me puede pasar lo mismo puedo descuidar el ayudar a otro puedo olvidar de que cuando llegué alcohólicos anónimos me prodigaron esa ayuda de darme una palabra de aliento de sentirme a veces mejor que a los lugares donde había yo sido expulsado y con cierta razón los médicos cuando maestro de mi hermano el médico una eminencia médica y que en aquel tiempo dicen que era para los adictos y para los alcohólicos muy bueno yo no me hizo nada al contrario dio su conclusión dio su resultado mire mi amigo usted va a morir de alcoholismo va a morir borrachito había ido a ese barrio por súplica de mi hermano que era un alumno aplicado y tal vez por una feria que le haya dado mi mamá se acercó a ese barrio y llegó a ir con su chofer con la vestimenta de cachucha y uniforme y todo bajar en doctor para ver un pinche borrachín y aplicar los medios y los medicamentos adecuados y al mes beber otra vez ya no quería verme su conclusión dice vas a morir y no tardas mucho me apuntalaba cirrosis a los 28 años gracias que conocía tiempo a los 29 alcohólicos anónimos y ya me puedo tomar mi café no como cuando llegué alcohólicos anónimos me lo tuvieron que dar en la boca ahora pienso nada más en que le doy gracias a mi poder superior tener esa emoción sostenida y decirle al adicto no porque lo quiera convencer este es el camino estuve peor que tú llegué a los delirios tremens llegué a las alucinaciones llegué a la edad de 28 años de no poder agarrar una taza de café del tembladero de manos que tenía yo en las madrugadas que solamente con un trago de alcohol podía sostenerme un poco más y seguir adelante y más y más y más y más por eso le doy gracias a los compañeros que me movilizan por eso le doy gracias a los compañeros que me mueven para participar en alguna junta aunque mi cardiólogo también por el cigarrito que dije después de 50 años de fumar me dijo me dije si hace daño el cigarro me dieron infarto ya tengo y voy para 15 años de no fumar y 45 de no beber ya nomás me falta ir al seminario ya para que me canonicen pero sigo siendo humano sigo siendo un ser común pero no quiero ser corriente un pinche pendejo que se ha manejado como títere por el alcohol y estar presto a sus demandas y ahí me está esperando si desobedezco el lineamiento de alcohólicos anónimos recuerda que todo puedes hacer menos hacerte que ya la hiciste que ya no tienes que asistir no tienes que estar allí con los alcohólicos que a veces están muy jediondo los cabrones como yo estuve que ya no tienes que estar viendo sus guacaradas que ya no tienes que estar viendo como se revuelca que ya no tienes por qué darles la mano hay de ti si se te olvida eso porque es el peligro de los años en alcohólicos anónimos sentirse más allá de lo que no es por eso le agradezco a los compañeros que me mueven me motivan para decir mi nombre es que soy soy alcohólico y una manera de salir adelante sigue asistiendo a tus juntas pero es que hay mucho cábula y hay unos que hablan preciosidad pero beben déjalos es cuestión de ellos vive y deja vivir uno de estos emblemas solo por hoy trata de vivir la vida como es esa es la espiritualidad de alcohólicos anónimos no como cuando bebía o cuando ya no bebía beber las cosas a mi manera a mi modo sino verlas como son con sus altas y sus bajas con sus alegrías y sus penas con su sanidad y con su enfermedad con lo altanero que son unos compañeros y con lo pasivos que son otros al fin de todo tú fuiste es igual al fin de cuentas qué bueno que fuiste esmarcado no con tatuajes fuiste esmarcado con almas de fuego que las tienes en tu cuerpo fuiste enfierrado dos tres veces hasta en el cuello qué bueno que las tienes para cuando te las toques recuerdes que eso te espera si no tratas de vivir estos principios en siquiera una forma aproximada no a la perfección hay que recordar que no somos santos que estamos tratando de vivir un día a la vez admitiendo considerando que Dios nos podrá dar el buen juicio considerando y poniendo la voluntad a Dios como cada quien lo conciba haciéndome un inventario como soy pidiéndole ese poder superior si tiene la gracia de quitarme esos defectos que tengo en mí y hacerlo suplicándolo humildemente para reparar daños empezando conmigo mismo y así estar en la oración y la meditación a mi manera como quiera yo pero acercándome a él a lo superior a lo humano y para terminar creo que ya son mis 45 minutos terminar lo que decía un gran letrado García Márquez al hombre al ser humano si has tenido éxito material en la vida si has tenido éxito de lo que eras y ya no lo eres como estar abstemio con años hay que ver al ser humano de arriba abajo pero solamente para una cosa para darle la mano y ayudarle a que se pare a que se levante es la única manera de sostenerte es la única manera de sentir ese fluvio que sientes de que fuiste sutil en la vida y de que cuando te vayas de este mundo te vayas con una sonrisa en los labios con una mueca de alegría de haber servido a los demás mientras otros están llorando tus familiares o sea a lo contrario cuando naciste que todo cuando veniste a este planeta y te sacaron del vientre de tu madre tú llorabas de tal manera que tu familia tu padre tus hermanos tu parentela sonreía ahora cuando venga el ocaso de tu vida que lleves una sonrisa en los labios mientras otros estén llorando adiós gracias y felicidades compañeros los que están en rehabilitación adelante y que Dios los ayude aplausos 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 aplausos